Y yo digo que no me importa lo que estás haciendo Pero a tus familias sé que en este rato casi dos de ti Y tú dices que no me importa si yo ni me muero Y pero sabes que no te dé mi silencio Y yo intentamos olvidar más pero no resulta Y sé que tú te estás la misma pregunta Y por qué terminamos si aún nos faltaba Mil besos bordados que soy tan seguro Y que aún no, pero no es orgullo Y no quiere aceptarlo ¿Por qué terminamos? Verás bien tu atenta Por tu lado si puedo jurar que me estás Y no te hagas la muerte y no te hagas la muerte Y que estás en el plazo Y por qué terminamos si tú te ves bien Que nos necesitamos Y por eso le terminamos Si aún nos faltaba Mil besos por tanto Estoy tan seguro Y que aún nos faltaba Pero no estoy yo Y no quería aceptarlo ¿Por qué terminamos? Verás, siento que estemos jugando Que puedo jurar Que me estás extrañando Y la fuente de esta amistad Y la fuente de esta amistad Y la fuente de esta amistad